A pocos días de que inicie la edición 32 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, su director Iván Trujillo destacó la presencia de Alemania como invitado de honor. Estamos muy contentos por ello, efectivamente ya había sido invitado de honor hace unos 15 años Alemania en el festival, en la época de Kenia Márquez, pero bueno, pues ya en 15 años las cosas han cambiado muchísimo, y por supuesto un muro que no existe, que cayó en Alemania y que paradójicamente se le ocurre a alguien construir uno. Alemania es clave también en todo esto, el hecho de que esta actividad prácticamente está ya al final del año dual, que yo creo que fue un año sumamente exitoso y que generó muchos proyectos y actividades entre los dos países. También viene presidido de que por primera vez México fue a través del IMCINE como invitado de honor, aunque no le llamaron así precisamente, le llamaron invitado especial, pero por primera vez el mercado del cine europeo de la Berlina Ale tuvo un invitado o hizo un foco en algo especial y fue en México. Del 10 al 17 de marzo el festival mostrará que la industria cinematográfica, tanto en México como en Alemania, se encuentra en buen momento. Algo interesante en el cine alemán y que también creo que se replica en el mexicano, es que en este momento, en ambas cinematografías que tienen, yo creo, atraviesan por un buen momento, también confluyen diferentes generaciones. Y lo mismo tienes a Felipe Casals o Riefstein aquí, o a Slondorf y a Wim Benders allá, que hay una generación como María Novaro o Cuarón, que está afuera, pero que son también de esa misma generación, así como nuestra hermana mayor, Gerla Phil, también detiene un poquito durante el invierno o el fin del otoño en Guadalajara, bueno, pues el inicio de la primavera llega con películas y sí, con mucho solecito para los Spring Breakers, que caen esa semana, pero es un sitio realmente para ver cine, y ahí creo que tendremos una buena cantidad de opciones. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.